Hola chicos, bienvenidos al canal AlexaWall18 Esperen chicos Denle me gusta ahora mismo Para que nos soquen rápido Like, 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 like Quiero salir de esta caja Es horrible Es horrible, like, like Bueno chicos, vamos a comenzar Dedícanos mágicos Hay que hacer más magia Creo que ha funcionado Uy, ya estoy fuera Ahora sigo yo Ahora sigo yo Deditos mágicos, deditos mágicos Deditos mágicos, deditos mágicos Bueno, nuestras muñequitas ya están fuera Ay, sí Pero vamos a enseñarles los detalles Vamos a empezar ahora con la rosita Vamos a acostarla Y vamos a observar un poco más que Oh, qué tiene razón con los soles Cabello rosado Y fíjense que está muy largo Imagínate el tamaño de los pies Todavía hay más Fíjense nada más que largo Y hasta las piernas Se tiene como esto también Como para alentiar Es el del chuto Rosado Y ahora la mora Sigue la moradita Ay, por cierto, tiene chinos Y tiene un peinado muy hermoso Sigo yo Yo tengo un top morado con brillitos Una cola turquesa Como igual, es así Turquesa Como igual, así con estas alentitas Y mira, y tiene como brillitos Se me olvidó, miren Para que la vean mejor Hermana ¿Qué tienes ahí? ¿Qué son esas cosas? Para que la vean mejor Hermana Son también humanas Sí Y sirenas Sus colas se les miran Y tienen brillos Sus cabellos Chicos No les vayan a contar Este secreto Somos sirenas Tenemos piedras Para que nadie sepa Que somos sirenas Y nos quieran cazar Los humanos Bueno, vamos a ponerle Sus colitas Tengo labios rosados Y ojos Ojos azules Somos iguales Somos hermanas Ojos azules Y el cabello morado Y el cabello muy largo Con muchos chinos Oh, hermana Quisiera salir a la superficie Pero no podemos Sí Somos sirenas Ay, sí Pero podemos nadar Esperen ¿Y nuestra mamá Ariel? No, no sé ¿Dónde estará? De seguro De estar en la superficie Podemos ir a la superficie Pero podría ser Un poco peligroso, hermana Oh, mira Hermana Una Una humana Parece que es una princesa Destransforma Mira, tiene una corona Su vestido y zapatitos Vamos, vamos Hermana Ven, apúrate Hola Yo me llamo Arcoiris ¿Y tú cómo te llamas? Súbete ¿Pero cómo te llamas? Sofía Sofía Mira, tenemos una nueva amiga hermana Se llama Sofía Yo me llamo Mentiras, me llamo Rapunzel Así me dice mi mamá Sofía Rapunzel Qué extraño nombre Yo no tengo nombre No me acuerdo de mi nombre Díganme en los comentarios chicos Para ver qué nombre quieren para ella Sí, eligen mi nombre por favor Y que sea el más bonito de todos Bueno chicos Aquí en esta barca hemos terminado Con nuestras sirenas y nuestra princesita Esperamos que les haya gustado el video Si le dan like Habrá una Y comenten el nombre para mi hermana Bueno Si le dan like a este video Habrá una hada Muy bonita Que vendrá a visitarnos Y se quedará en esta historia Denle like si quieren Un primer episodio Bueno, aquí se acaba el video Ya sabéis Le he hecho favoritos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Los queremos, los queremos